Hola, hoy les voy a compartir la entrevista de Kami, esta es una canción que me han pedido muchísimo así que decidí compartirla con ustedes, voy a compartirles el cover, amigos, el siguiente video es el tutorial, voy a compartirlo en guitarra y en el mulele, obviamente no me va a sonar como a Kami, amigos, porque ella es única y repetible, su voz es wow, para cantar así hay que volver a nacer, amigos, y yo no soy cantante, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para ustedes, espero les guste, si escuchan ruidos es porque vivo en un entorno muy ruidoso, ahora sí, comencemos, ¿listo? ¡Suscríbete! 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 mucho, ¿no?